Uff, hubiera ido sin Dereys, wey. Hubiera ido sin Dereys. Puras desgracias conmigo, wey. Puras desgracias conmigo, pero ya ni modo, mi Dessis, wey, va a tener que rifársela, wey. De hecho... Voy a poner una cancioncita, chicos. Pero dura 7 minutos la cancioncita y siento que se van a estresar un chingo, wey. Porque es muy repetitiva. Yo lo creo igual a la win. A ver, ¿me está mostrándolo? Está hacía en posición, está hacía en posición. Uy, no, no tiene posicionamiento ese, wey. Mírenlo, mírenlo. Valtamite. ¿Es tu primera partida con Stian? ¿Quieres unos consejos? No vayas hacia en poción. Ponte algún motivador. Mi burrito sabanero. No, no sé cómo va la canción, wey. Y si pruebas a la otra polla, a Dodrio. No, me caga, Dodrio. Me caga, Dodrio. Está sumamente cochino y no sé jugarlo. No sé jugarlo. Si te das cuenta, los pokés que yo juego son mucho más tácticos. Dos duro es muy, muy, muy agresivo, wey. Sassian con el Skitty igual a God. Es que el flip de Sassian es demasiado fuerte, pero no. Fijamos, yo era una joya musical. ¡Ajó! ¡Ajó! ¡Ya llegué, maldito! ¡Perdón, Igunizu! ¡La cagué, Lili! ¡Anoto, anoto, anoto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Buena, buena, 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 buena! No sé ni qué hacer, sin presionar, wey. Ya no lo quiero. Necesito energía. ¡Ahí está, ahí está! ¡La llevó Lili! ¡Perdón, Igunizu! ¡Tadá, dejo a toque! Voy a ir a puntuar. Se va a saquear, ok. Se hace su primer stack. Yo ya voy a tener la flechita, creo. Oye, sí, es cierto, yo también estoy saqueando. ¡Qué estúpido estoy! Se me olvida. Ahorita voy a hacerlo. Bro, no se escuche la música. No la he puesto. No la he puesto, no la he puesto. Música para sordos. No, no la he puesto, no la he puesto. Pido disculpas. Ese softbook se moviera tan extremamente. Me da a entender que por aquí está el Greninja. Mira, ahí está. ¡Ah, wey! ¡No se murió! Vamos a ir hasta aquí a la arriba. A ver. ¿Quieren que les ponga una canción? Sí, poca madre. Para lo que es un... ¿Decidue? Uno menos. Perdón, sé que se querían hasta aquí a ustedes también. Pero sé que soy un ojete. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Estos estimaron a mi Sasuke-kun. Estos estimaron a mi Sasuke-kun, chicos. Como cuarta partida jugando con el Desilade. Como mi cuarta partida jugando con el Desilade, wey. ¿Alguien? No, es que esto es impresionante, wey. Voy a unir a los lesbianes. Voy a unir a los lesbianes. Pero yo uniré. Quiero la pentele. ¿Las micas le estan dando poder? Midecidd es poderoso. Sanjhony quede seria impresionado. Yo digo que pero están encima de arriba. Abajo Lili puede hacerse cargo Y ese Reyeleki es una presión muy grande Que podemos meter a base central Cuidado con el Garchomp Están muy cerquita de ellos Bien hecho Este Reyeleki lo podemos meter Por la cantidad de daño y pokeo que tenemos Mal timing, perdón ¿Qué pedo con ese Reyeleki, güey? ¿Por qué entró? ¿Está por ahí? ¡Ah! ¡Hija! Pero no sé qué pasó con ese Reyeleki, ¿eh? Yo también estoy muy confundido Dijo ¿Le puedo decir? Esa es la ley del hielo ¿Así pasó? Esperen, ella está por ahí ¿Qué pedo? ¿Cómo lo secuestra a Sonic? Qué buen daño tiene Decido ahí, güey Qué buen daño tiene Decido ahí Tiene el ver qué bueno que lo gastara Va a preparar una emboscada Así que lo voy a apoyar aquí Gracias por el follow Gracias por el follow ¿Qué pedo es Shupapi? ¿Qué pedo es Shupapi? El tren la está Anotando, ¿eh? Súper pokeados ahí con esa flecha Vamos a flipearla ¿Mate a Unite? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se quedó parado el güey Como que lo agarró Shikamaru Un pedo así ¿ цi subtags ahí con la vega? ¿verdad a Unite 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 a Unite? Solamente la reja Autopopopopopopopopopopopopopón Tengo escudo Voy a ir a puntuar Voy a apoyar a Una partida Me llaman el Emo Vengador 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Wow, que se atrevenan todo por 8 puntitos ¿Qué dije? Yo lo creo igual a win Piensa de partida, las cosas como son, gracias Hemos sencillo tonificado De hecho, tú le quitas el cabello a mi decisión y tiene el sharingan activado Y tiene el sharingan activado Y como cuarta partida con el de Cipollo, chicos Y creo que ni siquiera estaba saqueado, güey Creo que ni siquiera, no me fijé en cuantos stacks llevaba Qué buena partidita, chicos Qué buena partidita Qué buen tanqueo de parte del Sonic Buen daño de Shinigamer Y Gunisu, qué buena curación y apoyo le dio al Sonic Y Lili, qué buen daño y buenas entradas No jode el daño